¡Respeten los caballos! ¡Respeten los caballos! ¡Respeten los caballos! Entonces uno de mis escoltas sacó un arma. Para algunas personas la cagaron, para mí no porque si tienen 30 o 40 personas el sacó. ¡Soyos caballistas! ¡Señora caballista! ¡Aba una cara a la tesura! ¡Aba una cara a la tesura! ¡Señor, mienten la respuesta! ¡Afuera! ¡Fluencia! ¡Fluencia! ¡Fluencia quele puerta! ¡Afuera! ¡A los órganos! ¡Fluencia señor! ¡Fluencia! ¡Fluencia! ¡Soyos caballos aquellos! ¿ затetan los caballos? ¡Llevo lo medio! ya se va a arreglar ya se va a arreglar los maulistas para que se sientan cuidados con tu asesor con tu asesor caballeros y nada por todo el marxista no puede ser más grande en el vereado maulista en la borde a 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 la borde ¡Respeta los caballos! ¡Respeta la cultura! ¡Respeta la cultura! ¡Respeta la cultura! Vi unos caballos caminando de forma rara que pues desde mi punto de vista no es natural que los caballos caminen así, obviamente les enseñan, entonces yo subí eso unas historias que no sé, las dejé cuánto, como 10 minutos y las alcanzaron a ver, las alcanzaron a ver cuando las borré ahí decía 240 mil personas. Bueno, después de un rato que ganó el caballo número 6, número 2, no sé, 3 minutos, el caballo salió y todas otras veces estaban gritando fuera y yo gritaba fuera, fuera y aplaudía, yo creía que era a los caballos. Un vaso, pues un vaso con licor, entonces como digo, nos rea, ¿qué pasó? Nos lo tiraron a nosotros, yo no entendía nada. Después le llegó la policía y se vino un montón de gente encima, o sea, y cuando digo un montón, yo estoy hablando de 30, 40 personas y ya agrediendo. Entonces uno de mis escoltas sacó un arma, para algunas personas la cagaron, para mí no, porque si tienen 30, 40 personas, él sacó el arma, no le apuntó a nadie, la puso en el piso, o sea, sacó el arma como mostró, tiene en el piso y lo cual amedrentó, o sea, relajó un poquito la gente. Bueno, eso fue un bololó y hay video de todo, pero no encuentro prudente subirlo, no sé, porque pues ahí se ven 200 personas dándome.